hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es la entrega número 13 de la colección dakar así es la décimo tercera entrega de esta colección que ya en estos momentos ya me va quedando ya me van quedando solamente tres modelos para terminar definitivamente la colección porque la última semana de este mes es decir junio saldrá el último número que es un cuatriciclo que es el único cuatriciclo que está presente en la colección y bueno ahora en esta ocasión el turno es para la camioneta ford ranger año 2015 y bueno aquí pueden ver esta hermosa camioneta ford ranger del año de la edición 2015 del rally dakar que fue la última que se disputó aquí en territorio chileno no sé si de hecho no se disputó en territorios en territorio chileno este año pero no sé si el próximo en 2017 se va a disputar aquí en territorio chileno no tengo idea y bueno aquí podemos verla como ver qué rueda las cuatro ruedas se deslizan perfectamente podemos ver que los colores dominantes del vehículo son obviamente el blanco el azul y el celeste podemos ver entre sus detalles que por ejemplo ahí tiene un logo de ford ahí tiene un logo de ford ahí otro aquí y otro aquí y otro aquí en el techo también podemos ver que dice el logo de también tiene el logotipo de la petrolera argentina y pf que en inglés que y pf es un acrónimo que significa yacimientos petrolíficos fiscales que es obviamente tal cual le dije una petrolera una petrolera d de argentina que estuvo aquí en chile antes hasta que fue adquirida por la colombiana terpel y que terpel ya se fue de acá de chile y la compró chel podemos ver que tiene un logo y pf aquí otro aquí otro aquí otro aquí y otro acá podemos ver que tiene el número 317 más en los logos de speed agro y macro que macro es un banco argentino total que es el sponsor oficial del rally dakar desde hace mucho tiempo otro logo de macro y otro logo de speed agro también podemos ver que dice natania que es una empresa inmobiliaria argentina y aquí también debajo encima de los 12 de las dos luces tiene también un logo de natania y aquí también dice un logo de natania y bueno también dice ahí también dice freak rod que es una marca de amortiguadores al igual que esta su marca hermana monroe que creo que norteamericana y también fábrica amortiguadores también fábrica amortiguadores monroe aquí también dice un número 317 más el logo del rally dakar y aquí también otro logo 317 con el logo del rally dakar la pegatina de acá de acá de acá de de acá de la parte superior del parabrisas dice espiragro total piamonte sea que no tengo ni idea que será macro y dakar puntocom la página web oficial del rally dakar y aquí otro número 317 bueno todo lo que ustedes entienden de este modelo aquí también tiene un número 2 317 y aquí dice m y p fundaciones especiales que es obviamente una empresa de arriendo de maquinaria de argentina y estos y aquí más logos que no alcanzo a ver podemos ver aquí que tiene una tabla supuestamente creo que es de madera no sé pero es de color café clara podemos ver que tiene su rueda su rueda de repuesto rueda de refacción como quieren decirle aquí guardada tiene sus luces en color rojo su luces trasera en color rojo al igual al igual que su intermitente si luces de retroceso en color rojaendedores tiene espejas retrovisores podemos ver que tiene podemos ver que disear bernson que es un que es el concesionario oficial de forr en en argentina podemos ver que tiene el logo de fort incrustado en el en el radiador sus espejos retrovisores son de color azul sus rines son de color gris mate, aquí tengo aquí tiene esto que no tengo ni idea que será, esto de acá este instrumento no sé, este de color negro no sé de qué será, no sé no tengo ni idea para qué será, y ahí dice Federico Villagra que es obviamente el piloto que maneja esta camioneta, que manejaba esta camioneta Federico Villagra y eso quería contarles además también quiero, lo que les quiero contar a continuación es que Federico Villagra fue es un piloto argentino de rally recordemos que él fue 19 veces campeón del del rally argentino con su propio equipo equipo que lleva su nombre Villagra también podemos decir que Federico Villagra también Federico Villagra también fue campeón en el en el motocross fue no solamente fue piloto de de automovilismo automovilismo también fue piloto de motociclismo y fue piloto obviamente de motocross fue campeón de motocross en los años 87 y 88 al igual que fue campeón de motocross en el 84 en Argentina y obviamente con su propio equipo fue campeón en el equipo Villagra 19 veces en el rally en el rally argentino y también fue campeón en la categoría N4 del rally móvil aquí en Chile el año 2004 recordemos que Villagra también compitió en el rally móvil aquí en Chile en el año 2004 después en el 2014 compitió en el Dakar empezó a competir en el Dakar con un Mini después en 2015 se cambió de equipo y con este modelo con esta camioneta esta Ford Ranger que ustedes están viendo en pantalla ahora que la estoy revisando corrió el rally Dakar en 2015 y en 2016 es decir este año cambió los autos por los camiones y empezó a competir con el equipo de de Roy Iveco del equipo del del holandés Gerard de Roy manejando un Iveco Powerstar de color rojo con blanco que fue obviamente este año en el que compitió en el rally Dakar y además bueno yo ya les dije que es apodado coyote igual que yo obviamente en el en el en el mundo del automovilismo y bueno bueno el modelo 100% recomendable les recomiendo que sigan esta colección la colección Dakar así que 100% recomendable este vehículo como todos los modelos de la colección y también les quiero decir que sigan los que la están juntando sigan lleguen hasta el último número siganla comprando en sus kioscos y bueno y en algún y en unos días más ya las pueden lo pueden encontrar quizá lo pueden encontrar sin fascículo en el Persa Bio Bio o en tiendas o en jugueterías especializadas o en jugueterías especializadas en cualquier tipo de juguetería pueden encontrarlo también suelto sin fascículo o en el Persa Bio Bio también sin fascículo lo pueden encontrar así que 100% recomendable este vehículo ya que es mi segundo favorito después del mini de Boris Garafulis que le revisé la semana pasada y así que ya 100% recomendable ya lo saben y bueno con esto y además decirles que mi piloto favorito argentina es obviamente Federico Villagra ya saben este modelo 100% recomendable bueno con esto me despido ya nos vemos en otro video espero que les haya gustado acuérdense de comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy TF Coyote F1 hasta el próximo video chao cami fuera